al Honorable Señor Diputado Guillermo Tellier, al cual le ofrezco la palabra. Gracias, señor Presidente. En un día como hoy, en 1904, nació Néstalí Reyes, más conocido como Pablo Neruda. En el año del centenario del Partido Comunista de Chile, hemos creído conveniente reeditar los discursos de Pablo Neruda en el Senado de la República. Y también justo cuando aún se siente el clamor de estudiantes, profesores y del pueblo en general de una lucha que no termina por un sistema de educación pública gratuita y de calidad como un derecho constitucional garantizado por el Estado, al contrario de un sistema que privilegia el mercado y el lucro en la educación y en todo orden de cosas. La movilización social durante más de siete meses de millones, especialmente de jóvenes, puso a la institucionalidad política de cabeza y hoy hace que los detentores del sistema, recién después de 20 años de la caída de la dictadura, empiecen a hablar de reformas políticas, electorales y tributarias. Se rompió aquello que Neruda manifestara en sus memorias. Hasta el Senado llegaban difícilmente las amarguras que yo y mis compañeros representábamos. Aquella cómoda sala parlamentaria estaba colchada para que no repercutiera en ella el vocerío de las multitudes descontentas. Mis colegas del bando contrario eran expertos académicos en el arte de las grandes alocuciones patrióticas y bajo todo ese tapiz de seda falsa que desplegaban me sentía ahogado. No es que el Parlamento haya cambiado mucho, pero hoy día los voceríos de las multitudes sí han llegado con fuerza, no sólo al Parlamento, está por verse si la unidad del movimiento social logra romper definitivamente los calnados institucionales que dejó establecido la dictadura, los quórums parlamentarios y las normas que impiden las reformas políticas necesarias para que el pueblo realmente pueda ser soberano de su propio destino. Leer los discursos de Neruda en el Senado es como poner ante sí los acontecimientos sociales más relevantes de ese periodo de nuestra historia. Su férrea defensa de los derechos de los trabajadores, la denuncia directa de los abusos de la oligarquía criolla entonces y de la intromesión imperialista, no sólo en la economía sino sobre todo en la política, lo hacía en un adversario formidable de Gabriel González Videla para quien trabajó durante su campaña presidencial y que fue electo con el esfuerzo y los votos de los comunistas y los trabajadores pero que traicionó tal confianza. El 6 de enero de 1948, Pablo Neruda interviene en el Senado con su célebre discurso Yo acuso, donde nombra a todos los recluidos en las cárceles y en el campo de concentración de Pizagua. Desde ese momento pasa la clandestinidad, hasta que un año después sale ilegalmente del país. Fue desaforado por la Corte Suprema y perseguido implacablemente. Simultáneamente el Partido Comunista es ilegalizado al aplicársele la Ley de Defensa Permanente de la Democracia llamada también la Imaldita. Como consecuencia, todos sus militantes son borrados de los registros electorales, muchos apresados, fondeados, relegados o sometidos a la prisión y la tortura. Cabe reflexionar que siempre el imperialismo y los poderosos buscan un argumento parecido para reprimir a los pueblos porque las represiones, los golpes de Estados, la persecución a nuestros partidos son, al fin y al cabo, represiones a los pueblos que luchan. Durante sus 100 años de existencia, nuestro partido ha estado casi 35 fuera de la ley y Neruda vivió lo justo para ser testigo de la más terrible represión iniciada por Pinochet en 1973. Su muerte está bajo sospecha. Pudo ser asesinado. La justicia quizás nunca dio un veredicto claro. Lo que sí sabemos es que su poesía estuvo proscrita desde 1973 hasta 1990 en Chile. Hoy no sólo reivindicamos su nombre como poeta, escritor y político. Junto a él también, el de todos aquellos y aquellas que dieron su vida por la misma causa que él abrazó con tanta pasión. El lector sabrá encontrar en cada frase de nuestro pueblo el clamor de un pueblo que continúa en la lucha por la justicia social. Señor Presidente, quisiera solicitar oficiar a la Sociedad de Escritores de Chile comunicándoles a sus socios, como también lo fuera Neruda, que fue fundador de la Sociedad de Escritores de Chile, de este sencillo homenaje en la Cámara de Diputados de Chile. Muchas gracias. Honorable señor Diputado Guillermo Teller, se ajuntará el texto completo de ese justo homenaje que usted nos ha hecho a nuestro bate Pablo Neruda, a la Sociedad de Escritores, como también usted, si quiere ajuntar también otras organizaciones, lo haga llegar a la mesa. Con la adhesión de todos los parlamentarios que estamos presentes en la sala y nos adherimos a esta homenaje. Con esto se puso término, al tiempo que le correspondía ahora a incidente. Y siendo exactamente las 13.53, se levanta la sesión. Muy bien.